¿Y si tú no querías tener un bebé, por qué no te cuidaste? ¿O es que no sabes que hay métodos para cuidarse? No, tampoco le grite, cálmese Usted se calla ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Malexa León y bienvenidos a un nuevo video Oigan chicos, no se imaginan el video que se viene hoy Y nada más y nada menos que a que no a irán con quién Miren, antes de empezar con esto chicos Quiero decirles que la idea es 100% de Male Yo no estoy tan de acuerdo porque pucha Mi mamá nos va a matar Esta broma está muy falsada muchachos, en serio Pero todo sea por entretenerlos a ustedes Y espero Male de todo corazón que tu mamá no me vaya a golpear No, yo quería, no quería, no es que no sé Yo también estoy nerviosa No, no sé, este tipo de cosas nunca las he hecho Nunca jamás en la historia de la vida Y menos así, o sea Estoy, estoy, no, mejor dicho Oiga, si quitan ese jarro ahí porque el fruto lo Se lo parte la cabeza Sí Bueno, casi también es cómplice de esta broma Oigan, bueno Voy a sentarme aquí y les voy a hablar de cómo es esta broma Bueno chicos, les vamos a contar Esta idea se me ocurrió, no sé cómo Estaba yo en el celular Y yo dije, uff, tengo que hacer un video Súper épico Quiero hacerle como una broma a mi mamá No sé, en caso voy a ir al punto Quiero decirle que estoy embarazada De nada más y nada menos que el libardo Le voy a decir que eso sucedió En el tiempo que yo estuve En vacaciones de Semana Santa En vacaciones de Semana Santa Cuando yo estuve en Bogotá Estoy muy nerviosa Mami, te lo juro, perdóname, pero También doña Sandra Perdóname de todo corazón, de verdad Pero lo siento Va a ser víctima de esto Aquí tenemos la prueba de embarazo Que, mi horto Bueno, la idea fue totalmente mía El libardo era como que Madre, no, o sea, no te pases de verga Y yo, lo tenemos que hacer Hackear se puede decir la palabra Ok, como hackear una prueba de embarazo Para que salga positivo Aunque, pues, no pudimos Así que toca hacerlo súper delicado Con un marcador rojo Estoy muy nerviosa El caso es que Espero que ustedes disfruten esta broma Vamos a tratar de acomodar Unas tres cámaras En varias posiciones Y dieron esta aventura con nosotros Esta broma Y la experiencia Y lo que vaya a pasar Espero que no salga mal Que no vaya a tirar por ese balcón Pero bueno, que pase lo que tenga que pasar Chicos, y ustedes van a ser testigos De todo esto Así que, pues, esperemos Que llegue Doña Sandra Para empezar con esto Sigan viendo el video Ok, chicos Dice que hay que hacerle Todas esas rayitas rojas Para que sea positivo Entonces, vamos Por favor, tengo que tener pulso Espera, espera No Esto está muy grueso Está muy grueso Sí No, se llama el fake Espera, que quiero No la quiero cagar No, no No está funcionando ¿Tú al frente de que llegue Doña Sandra? Oye, sí De verdad Me la hago Pero igual va a salir una rayita Y tienen que salir dos rayitas Para que sea positivo Ok, chicos Ya tenemos aquí La prueba de embarazo Con las dos rayitas Espero mi mamá no se dé cuenta Aunque mi mamá Siempre que mira las cosas Así como así Porque no veo muy de cerca Ok, la idea La idea es Que ella siempre llegue Y se la va a la mano Más o menos, ¿no? Sí, o sea Ella siempre llega Y pasas al baño Entonces en estos momentos Nos encontramos en mi baño Entonces yo voy a hacer Como que No sé Que me estaba maquillando En el cuarto de ella O sea, en el baño de ella Voy a dejar mi maquillaje tirado allá Y disimuladamente Voy a dejar No sé si este papel O la caja Vamos a dejar mi maquillaje en el cuarto Y vamos a acomodar las cámaras En estos momentos Estamos entrando al baño De mi mamá Libardo va a dejar El celular grabando ya Libardo, tienes que cerrar la ventana Ok ¿Qué creo que hay? Bueno, voy a dejar Como la prueba de embarazo Por acá Pero tengo que primero Colocar el maquillaje Quiero que vean Que ya dejé Todo mi maquillaje acá Y dejé la prueba de embarazo Debajo De estas brochas Y ya siempre lo voy a levantar Ok, creo que voy a dejarlo Como así No sé Y listo Como que ya se va a lavar las manos Pero no, destapalo un poquito más Que sea obvio Que pues Que sí Destapar la caja Destapar la caja Que se dé cuenta Que la usamos Listo Ahí, ahí Esto como que lo dejo aquí Ella va a mirar las brochas Y va a mirar hacia allá Listo, ahí ¡Nos fuimos! Mami, perdóname En serio Ok, chicos Ya está todo listo En el baño de mi mamá O sea, ya está todo Como que ¡Ay, no! Te lo juro Que tengo muchos nervios Yo también Mami, en serio Tengo miedo La reacción de mi mamá Yo también Solo estamos esperando Que llegue ella Casi ya abajo Y va a grabar como La entrada de ellas Y nos va a avisar también Oigan, ya les dije Que mi mamá no sabe Que el igualdad está acá No sabe Entonces como que Se va a sorprender De que yo esté aquí Tengo muchos nervios Hola, chicos Creo que ya llegó La mamá de Mae Y se va a bajar Con la tía Miren, miren Les voy a mostrar Estoy aquí escondido En la camioneta Y les voy a mostrar Acabo de llegar Se va a bajar Se va a bajar Se va a bajar Llegaron, chicos Llegaron Wow Esto va a ser Cevera broma No sé si me puedan ver Estoy aquí en la oscuridad Para que no se vea Y bueno Espero que les salga bien A la broma de Mae Un abrazo gigante Se cuidan bastante Ya vienen Ya vienen sufriendo Ya vienen sufriendo María Alexandra ¿Qué significa este desorden Que hay aquí? Llegar llegó a despedirse Casi se fue Y ya Su mamá la está llamando María 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 Pero por qué Está tanto desorden aquí A pasar unas vidas que teníamos En la camioneta ¿Estoy listo para ir seguido? Sí Sí, señora Estoy listo Pero ¿Y esto qué es? Señora Que está en el vano ¿Qué es? María Señora ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Para Un test de embarazo Siéntese Aquí un momentico ¿Cómo ha sido un test de embarazo? Yo sé que es un test de embarazo Porque ahí dice Yo no ¿Qué es? María María ¿Qué pasó? María Estoy hablando contigo ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo que díjale aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo que díjale aquí? ¿Por tus cumpleaños? No ¿Cómo así? La semana que yo estuve en Bogotá La semana que yo estuve en Bogotá Ya tuvemos algo ¿Cómo así, Ana? ¿Cómo así? La semana que yo estuve en Bogotá Que María Y yo En Bogotá Como que Nos cuadramos Y pues ¿Cómo así que nos cuadramos? No se suponía que Pues Nos enamoramos No sé Como que No sé Pues Y Pues De verdad Antes de decir todo Sé que Fue una irresponsabilidad muy grande Yo sé que No debimos haber hecho Espera, espera, espera ¿Cómo así? ¿Cómo así? María ¿Puede que no me haga cara? Le estoy preguntando a usted ¿Esto qué significa? Acá lo he dicho Estamos Mirando en internet Sí, yo sé que es una prueba de embarazo Y que si son Dos rayitas Significa que está embarazada Pero ¿Quién está embarazada? Yo ¿Qué? Yo sé doña Sandra que No es que no, no es que no, no sé, no sé qué decirle, o sea, el video también, esto es, esto me ocurre... Ustedes me están tomando el pelo, ¿cierto? Otro de sus videos, otra vainita de esos que ustedes hacen... No, 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 no... Jan sí me llamó y me dijo que usted no sé qué, que... Pero yo no creí que... Estaba muy encarretada O sea, que te veía como que muy embolatada, muy eso, pero yo no, no creo que usted haya sido tan irresponsable o hayan sido tan irresponsables ustedes de eso María Sandra, de verdad es que hay muy... Tengo mucha... María, bastante hablamos, bastante hablamos, ¿no, Olivardo? O sea, vergüenza no, yo con ella he hablado mucho, nosotros estamos cansados de decirle Llegará el momento y todo, pero ella tiene que, o sea, aprender a cuidarse No, yo soy consciente de eso y es algo que le enfocó mucho a las personas que me siguen y todo eso, pero... de verdad se nos salió de las manos. No pensamos que íbamos a llegar a ese punto. No, yo no creo que esto sea... Yo no creo, María. No lo creo. Niña Sandra, así que... No, no, dejen, la bobada. Yo no creo que eso sea... Ustedes me están tomando el pedo. No creo. Niña Sandra... No creo. No, 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 no. No, 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 nada. Entonces aquí otra manera le vamos a hablar. ¿Qué piensan hacer? Nos llevan para la ruta. O sea, doña Sandra, venga, ¿sí? Mamá. Pues lo que pensamos es que, pues madre termina de estudiar, porque realmente yo soy responsable y me quiero hacer cargo. Mamá. ¿Puede venir, por favor? Mamá. Necesitamos solucionar esto. ¿Solucionar qué? Que ya saben que madre y Alexandra están en embarazo. Y yo voy a correr contra la responsabilidad y estuve pensando en que nos vamos a ir para Bogotá. ¿Cómo así? O sea, nos la van a llevar para Bogotá. ¿Y el colegio, Olivardo? Pues, ¿cómo voy a ir al colegio así en embarazo? O sea, no sé si... O sea, que lo que ella ha pensado, todo, todo, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo? O sea, echamos a la borda todo porque ustedes no nos quieren cuidar. No, o sea, yo la voy a apoyar, pero o sea, nos vamos para Bogotá y ella va a estudiar y todo, pero acá no, o sea, se va a ir conmigo. Yo me voy a hacer responsable de ella y me la va a llevar. Nos vamos a pasar mañana. ¿Y su papá? Yo todavía no le voy a hacer a mi papá. ¿No, señora? No, 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 yo no voy a ponerme ahí a hablar con... O sea, ya usted sabe que es lo importante, vive con usted. Yo me la voy a llevar para Bogotá y listo. No, Olivardo, no, usted no. ¿Cómo es eso que yo me la llevo para Bogotá? Hicimos lo que hicimos y hacemos... No, señor, Olivardo, no, las cosas no van así. ¿Entonces qué quiere que rebotamos o qué? Nos sentamos y hablamos con el papá y miramos a ver qué vamos a hacer, pero... Yo no voy a hablar con mi papá. Ah, ahora sí, ahora sí te da miedo hablar con tu papá. Ahora te da miedo hablar con tu papá. ¿No, señora? ¿No quiere ir a ver quién es? ¿No? Nos sentamos y ahorita, si su papá tiene que venir hasta aquí, ahorita mismo hablamos con él. ¿Por qué no puedo mañana, mamá? Sí, señor. O sea, yo me quiero ir para Bogotá y yo quiero llamar a María Alexandra. O sea, mañana de qué pena con usted, pero... No, Olivardo, no, dije que no. Hasta que las cosas no nos sentemos. Yo tengo 18 años y puedo decidir por mí misma. Ay, feliz de la vida. Si yo tengo 18 años es porque soy responsable. ¿Tú crees que esto, esto es responsabilidad, María? ¿Sí? O sea, que estabas esperando cumplir los 18 años para eso. Y todo lo que hemos hablado y todo lo que... ¿Ah? María, ¿qué te pasa? Pero las cosas pasan, se da consciente también, o sea... ¿Pasan de qué, Olivardo? ¿Pasan de qué? ¿La irresponsabilidad suya? ¿De los dos? Pues normal, las cosas pasan. Yo la apoyé a ellas también. Yo le dije, para lo que sea, yo estoy ahí, la apoyo. Pero esto, mire, mire. ¿No? Solamente quería que usted supiera que ella está en embarazo. Yo me voy a ser responsable y que nos vamos a ir para Bogotá mañana. ¿Y sus sueños, María? ¿Sus sueños dónde quedan? Ella va a seguir con su vida normal, solo que pues está en embarazo y ya, normal. Lo que es normal para ustedes no es normal para mí, no es normal esto, Olivardo. Uno primero estudia, se hace un profesional, tiene una carrera, una estabilidad para criar un hijo. Yo estoy trabajando, yo también soy independiente. Yo puedo apoyar a ellas en lo que más pueda. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? No, no. Pues, Olivardo, no me preguntes quién eres porque hasta ahora no te conozco. No te conozco. Tenía una imagen tuya que acabó de... Yo los veía a ustedes altos, grandes. Tener un niño a esta edad, que no esperaste ni siquiera, ni siquiera te han entregado la cédula. No, ahí yo voy a salir adelante, mi señor. O sea... No, responsable tienen que hacer, eso sí. Sí. ¿Pero usted cree que la solución es que María se vaya para Bogotá y listo? Pues sí, yo porque allá estoy trabajando, yo allá puedo hacerme cargo de ella, ya puedo estar poniente, en cambio aquí no. Y es mi responsabilidad, fue nuestro error o nuestra irresponsabilidad, no un error, nuestra irresponsabilidad. Sí, de hecho sí es un error, yo sé, soy consciente, pero... Pero voy a... María... María... ¿Qué? ¿Cómo que qué? Diga algo María Alexandra, por favor. Yo no quiero tener el bebé. ¿Qué, qué? ¿Cómo así? María... No, señora. Ahora, mire lo que dice María. No, yo ahorita decía era por su opinión, pero obviamente yo tampoco estoy de acuerdo con eso, madre. ¿Cómo así? Ya habíamos hablado de eso y estuvimos hablando. ¿Y si tú no querías tener un bebé, por qué no te cuidaste? ¿O es que no sabes que hay métodos para cuidarse? Bueno, tampoco le grite, cálmese. Usted se calla. ¿Qué paró vos? Ay, qué la belleza, ahora no quiere tener el bebé. ¿Cómo? María está loca. ¡Dios mío! ¡Qué locura es eso! ¡Ah! Pues... Ay, no, qué responsabilidad hay ustedes. La locura que está aquí. ¿Qué es eso? Estaban... ¡Mamá! Ay, doña... ¡No! No quería que te dieran. No quería que le dieran. No quería. ¿Cómo te ocurre? ¿Qué tal? Eso no se hace, María. Eso no se hace porque con eso no... ¡Ya! Ay, doña Sandra, créanme que yo... Yo pensé mucho para hacer esta broma, en serio. No, no. El corazón que se me sale. No. Con eso no se juega. Yo también... Estoy temblando, no sabía ni siquiera qué decir. Allí hay otro... Allí hay otra cámara. Allí está otra cámara, miren. Y en el baño hay otra. No, con eso no se juega, Libardo. Con los sentimientos de una madre no se juega nunca. Eso no, no. Ay, lo siento. May. Yo tenía el corazón en la mano. Yo también. Pero sabe que estuvo muy lindo el mensaje que dejó. ¿Qué le quiere decir a todas esas personas? Bueno, yo sé que usted tampoco es de un temperamento tan... Yo pensé que se iba a portar mucho peor, de verdad. No, no. Primero tienen que pensar en el futuro, en estudiar... A las niñas que se cuiden. Que no se dejen llevar, así como dijeron ustedes, por un momento. Que no se dejen llevar por un momento, un momento les puede dañar la vida completamente Lo siento de verdad Ay, tienes que ver el video ¿Te asustó mucho? Me salió muchísimo para la prueba, ¿verdad? Bueno Yo me quedé sin palabras Chicos, yo estoy... Sudando, yo también estoy sudando Estoy aún en shock Yo estoy temblando Bueno Vamos a hablar seriamente Todos ustedes ya escucharon el mensaje que dejó mi mamá, mi tía, Libardo Y pues, yo... Yo di la idea de abortar para ver cómo reaccionaba doña Sandra Aunque esa no es la mejor solución Jamás en la vida Jamás Nunca piensen en eso O sea, simplemente cuídense y sean responsables Y no se pongan por allá a hacer cosas solamente por el momento Por pasar el ratico, ¿no? Hay que ser muy conscientes, chicos, porque... Piénsenlo mucho Tener que pasar por un proceso así debe ser muy complicado para toda una familia Y más cuando somos jóvenes que tenemos sueños, tenemos metas Tenemos muchas cosas para... Que queremos hacer en nuestra vida Todos nosotros somos conscientes, somos autónomos Y tenemos nuestras propias decisiones para nuestra vida Nuestro futuro depende de las acciones que tengamos ahorita Y tenemos que portarnos bien ¿Saben qué les voy a pedir? Que por favor capturen cualquier momento en el que vean una cara de memes Y me los etiqueten en nuestros Instagram Que van a aparecer por aquí No olviden dar muchísimos likes al video si les gustaría que hiciéramos bromas así O a las amigas de May O al tío O al papá No se les olvide suscribirse Activar las notificaciones Para que estén pendientes de más videos como este Así que pues nada más que decir Espero que estén muy bien Cuídense Y les mando un beso gigante Besito para todos, chicos De verdad Responsabilidad Ya saben Chao Chao